Buenos días hermanos, hoy la iglesia nos presenta la biografía de Santa Rosa de Lima. Nació en Lima, Perú, el año 1586. Cuando vivía en su casa, se dedicó ya a una vida de piedad y de virtud. Y cuando vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo, hizo grandes progresos en el camino de la penitencia y de la contemplación mística. Murió el 24 de agosto del año 1617. Rosa de Lima, la primera santa americana, canonizada, nació la ascendencia española en la capital del Perú en 1586. Sus humildes padres son Gaspar de Flores y María de Oliva. Aunque la niña, bautizada con el nombre de Isabel, se le llamaba comúnmente Rosa y ese fue el único nombre que le puso en la confirmación del arzobispo de Lima, Santo Toribio. Rosa tomó a Santa Catalina de Siena por modelo, a pesar de la oposición y las burlas de sus padres y amigos. En cierta ocasión, su madre le coronó con una guirnalda de flores para lucirla ante algunas visitas y Rosa se clavó una de las horquillas de la guirnalda en la cabeza, con la intención de hacer penitencia por aquella vanidad de suerte que tuvo después bastante dificultad en quitársela. Como las gentes alababan frecuentemente su belleza, Rosa solía restregarse la piel con pimienta para desfigurarse y no ser ocasión de tentaciones para nadie. Una dama le hizo un día ciertos cumplimientos acerca de la suavidad de la piel de sus manos y de la finura de sus dedos. Inmediatamente la santa se talló las manos con barro, a consecuencia de lo cual no pudo vestirse por sí misma en un mes. Estas y otras austeridades aún más sorprendentes le prepararon a la lucha contra los peligros exteriores y contra sus propios sentidos. Pero Rosa sabía muy bien que todo ello sería inútil si no desterraba de su corazón todo amor propio, cuya fuente es el orgullo, pues esa pasión es capaz de esconderse aún en la oración y el ayuno. Así pues se dedicó a atacar el amor propio mediante la humildad, la obediencia y la abnegación de la voluntad propia. Aunque era capaz de oponerse a sus padres por una causa justa, jamás los desobedeció ni se apartó de las más escrupulosa obediencia y paciencia en las dificultades y contradicciones. Rosa tuvo que sufrir enormemente por parte de quienes no la comprendían. El padre de Rosa fracasó en la explotación de una mina y la familia se vio en circunstancias económicas difíciles. Rosa trabajaba el día entero en el huerto, cosía una parte de la noche y en esa forma ayudaba al sostenimiento de la familia. La santa estaba contenta con su suerte y jamás hubiese intentado cambiarla. Si sus padres no hubiesen intentado cambiarla, Rosa luchó contra ellos. Diez años se hizo voto de virginidad para confirmar su resolución de vivir consagrada al Señor. Al cabo de esos años ingresó a la tercera orden de Santo Domingo. Imitando así a Santa Catalina de Siena, a partir de entonces se recluyó prácticamente en una cabaña que había construido en el huerto. Llevaba sobre la cabeza una cinta de plata cuyo interior era ardiente, cuyo interior era lleno de puntas, sirviendo así como una corona de espinas. Su amor de Dios era tan ardiente que cuando hablaba de él cambiaba el tono de su voz y su rostro se incendía, como un reflejo del sentimiento que embargaba su alma. Ese fenómeno se manifestaba sobre todo cuando la santa se hallaba en presencia del Santísimo Sacramento o cuando en la comunión unía su corazón a la fuente de la muerte. ¡Gracias!